Vamos a conversar en primer término con el regidor Alberto para ver cómo la municipalidad está fomentando lo que es la educación en el distrito con este primer examen de avance para saber en qué nivel se encuentran los tinguiñanos. En primer lugar, expreso el saludo cordial a todos los amigos del distrito de la tinguiña. El día de hoy, siguiendo con este cronograma de evaluaciones en la academia municipal, me siento muy complacido realmente. De ver la participación de nuestros jóvenes tinguiñanos en la cual la academia ha programado su primera evaluación para ver un poco el nivel y el avance de las clases, el aprovechamiento que vienen realizando nuestros jóvenes en lo que es la enseñanza, su preparación para poder acceder a un puesto en el nivel superior. Para saber cómo han sido estos primeros 30 días que ha tenido la academia en recibir a los jóvenes tinguiñanos, cuál ha sido el desempeño, la expectativa que tiene la academia con los alumnos del distrito de la tinguiña. La expectativa es muy buena, ¿no? Esperemos que los chicos respondan al nivel y a la altura que se merecen, ¿no? Dada las clases que se le han brindado. Y en este primer examen, que el cual nosotros lo tomamos desarrollado, porque ya se les explicó que aquí no van a venirme a marcar claves, que van a venir a desarrollar y a exponer todo lo que ellos aprenden de nuestros docentes, ¿no? Vamos a esperar unos buenos resultados el día de hoy. ¿Va a haber otros exámenes con el curso de los meses? Sí, hemos programado durante el ciclo, son cinco evaluaciones, cinco evaluaciones, de las cuales esta es la primera, ¿no? Esta primera evaluación nos va a servir mucho para ver si retomamos algunos capítulos en algunos cursos, porque tampoco no es avanzar por avanzar, ¿no? O en algunos cursos posiblemente hagamos un repaso y en otros sí podemos avanzar gradualmente como se tiene planeado. No todos los cursos los chicos van a dominar en algún momento, ¿no? Es cuestión de evaluar y luego de esta evaluación ver qué cursos, especialmente los de ciencias, matemática, química o física, deben efectuar algunos repasos previos antes de las próximas clases, ¿no? Bueno, ¿no? Ahora ya para terminar la entrevista importante que estamos haciendo el día de hoy para ver el avance de la Academia Prega Universitaria Municipal. Regidor, ¿con esto se afianza el trabajo mancomunado que tiene el municipio con la Academia por el Bienestar de la Tengueña? Por supuesto. La confianza que la gestión del ingeniero Carlos Reyes ha depositado en esta prestigiosa institución está dando los frutos que nosotros esperábamos, la exigencia y, como acaban ustedes también de escuchar, la forma como se viene desarrollando la evaluación. Una evaluación donde el joven, el estudiante, el participante, tiene que demostrar lo que ha aprendido. No claves, sino el procedimiento es lo que se quiere también evaluar en este primer simulacro que la Academia ha programado. Para ello, nosotros, como Comisión de Educación, estamos siempre pendientes del buen desarrollo. Constantemente nos están dando la información del trabajo que se viene realizando con estos jóvenes del distrito. Bueno, fueron las palabras del regidor Alberto Muñoz que tendría, comprometido por la educación del distrito. Muchas gracias. Gracias.